Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, por sintonizarnos en Soy de Rancho Radio Online, en su programa matutino La Buena Vibra con Mike Ariane. Los saludo con mucho gusto. Estoy muy feliz de recibirlos en esta mañanita. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos en esta mañana, esta mañana gustosa del doce de mayo. Mañana del doce de mayo del dos mil veinte. Los saludo desde la Ciudad de México. Mike Ariane, un servidor, aquí compartiéndoles un tema de mucha buena vibra para nuestro crecimiento y desarrollo personal y espiritual. Muchísimas gracias a los que ya se van conectando. Los saludo con mucho gusto. Gracias, Jimenita, amiga, ¿cómo estás? Gracias a todos los que se están incorporando a nuestra transmisión y a nuestra sintonización del día de hoy. Te invito a que si nos estás escuchando por TuneIn, por la aplicación de radio, compartas con tus amigos, me hagas saber de alguna forma que estás aquí presente y si me escuchas a través de Facebook Live, por favor te hagas también presente con una reacción, un corazoncito, un like, me escribas desde qué parte de los Estados Unidos te encuentras o de México o del mundo para comenzar a saludarlos, mandarles sus saludos y mensajitos también que vamos a compartir al ratito con las cartitas de los ángeles. Quiero comentarles en esta mañana que estuve un poquito indeciso de saber un poco del tema que quería yo compartirles esta mañana porque finalmente, pues bueno, se ha hablado mucho del Día de las Madres en todos los lugares. Se empezó a hablar mucho de cómo iba a ser este festejo del Día de las Mamacitas, que tú bien sabes que en México y en Latinoamérica se festeja el 10 de mayo. Sin embargo, en algunos otros países como por ejemplo en España se festeja el primer domingo de mayo, el segundo domingo de mayo en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Honduras y en Perú, pero en algunos otros lugares es igual que en México, que es el 10 de mayo. Fíjate que esta celebración, independientemente del concepto de la celebración de mamá de nuestra madre biológica, nuestra madre física, se asocia mucho a un nivel histórico y como sabes me encanta poder comenzar a platicar acerca de las implicaciones históricas que nos llevan a la toma de conciencia. Y es que el Día de las Madres se asocia muchísimo a la antigua Grecia porque de hecho el origen de la celebración del Día de las Madres tiene cuna dentro de la civilización griega. ¿Qué era lo que pasaba? Se daba el honor a la madre Rea, a Rea, la mamá de los dioses Zeus, Poseidón y Hades y por lo que podemos decir que esta celebración tiene alrededor de 300 años. A su vez los romanos también asumieron esta celebración como pues bueno también todo lo que fuera la cultura griega la asumen los romanos y a mediados de marzo era el festejo de la diosa Hilaria que recibía durante tres días muchas ofrendas en su honor en el Templo de las Cibeles. ¿Qué fue lo que pasó después? Como se consideró cuando el catolicismo, el cristianismo empieza a tomar lugar en las antiguas civilizaciones de Europa, el catolicismo lo que hizo fue transformar esta celebración de tal manera que se eliminara las fiestas paganas, eliminara el culto a las otras diosas y se ensalzara o se resaltara la celebración y el culto a la Virgen María a través de su celebración de la Inmaculada Concepción. Esto sucede en diciembre, no el 8 de diciembre que es cuando se considera el día de madres católico. Finalmente en España se empezaron a discernir, a determinar que el primer domingo de mayo fuera o el segundo en cuanto a la celebración y también en los Estados Unidos se empezó a determinar que en los días de mayo, en los domingos de mayo, se festejara mamá de tal manera que todos los hijos y la familia pudieran convivir con ella, dado que pues ya estábamos en una civilización donde las mujeres trabajaban. Entonces nos damos cuenta de que bueno, tiene una fecha histórica, tiene un origen histórico también que se remonta en la antigua Grecia, en la antigua Roma, pero en realidad todas estas fechas lo que nos buscan es conectar con el arquetipo de mamá. ¿Qué es el arquetipo? Es esta imagen, este concepto que tenemos todos en nuestro inconsciente colectivo conectando con la figura, con la idea de la madre, es decir, su importancia, su figura dentro de la sociedad. Y a mí me gustaría que aquellos que ya están compartiendo en este momento en nuestra transmisión, que nos están escuchando, que por favor escriban qué es lo que piensan o asocian a la figura de mamá. ¿Cuál es esta idea que viene a tu mente cuando piensas en la figura de mamá? En esta figura quizás social, arquetípica, que no se han hablado de ella, o bien cuando piensas en tu propia mamá, cuando piensas en tu mami. Pónmelo aquí en los comentarios mientras te voy leyendo. ¿Sale? Los voy saludando. Muchas gracias Jimena, Paco, Lulis García, Rosy, Leti. Un abrazote, muchas gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos. Fíjense que el tema del Día de las Madres, quisiera que llegáramos un poquito a este concepto de reflexión. No es solamente una fecha comercial, aunque ciertamente sí se ha vuelto muy muy comercial, al menos en México, es un día donde se mueve mucho la economía. Se mueve mucho el tema de los regalos, de las flores, obsequios para mamá, regalos para hacerla sentir especial. Y afortunadamente cada vez menos en esta feminización de algunos artículos, por ejemplo, que hoy en día ya se asocia el tema de mamá con a lo mejor viajes, diversión, comidas, pasarlo bien, ropa para mamá, y no nada más en seres de cocina o del hogar, como sucedía en algunos años, que a veces se decía que para festejar a mamá tenías que regalarle cosas de la cocina, ¿no? Afortunadamente ya se ha desdibujado un poquito ese término de sexualizar. Ciertamente algunos de los objetos que mamá utiliza, pero nos damos cuenta que el día de las madres tiene un matiz muy muy especial. Si te pones a pensar, por ejemplo, cómo se siente tu cuerpo con respecto al día de las madres y respecto a la Navidad, te vas a dar cuenta de una gran diferencia. Si por ejemplo piensas en tu cumpleaños a diferencia del día de las madres, te darás cuenta de que en realidad tiene un matiz de mucha energía. Conecta mucho a nivel emocional hablar de mamá. Habla de mucha fuerza, de un coraje único y es un feeling muy distinto al que sentirías en otra celebración. Entonces, por ejemplo, me gustaría que aquí me pusieras en los comentarios cómo viviste, cómo tuviste esta celebración del día de las madres el domingo pasado. Cómo la pasaste, si pudiste ver a mamá, si le escribiste, tuviste alguna noticia de ella, si tu mami ya ha trascendido, cómo lo vives, cómo vives esta experiencia de la celebración del día de las madres. Y si te das cuenta, te podrás observar que en esta celebración, muy distinto al tema de la Navidad, muy distinto a lo mejor al cumpleaños, tiene como una fuerza muy distinta, tiene como una sensación muy particular el día de las madres, puesto que nos conecta con la energía de la vida. El día de las madres nos conecta con la energía de la vida. Por eso me gustaría que me compartieras aquí en los comentarios cómo es para ti o cómo fue para ti particularmente esta celebración del día de las madres. Fíjate, qué es lo que pasa, y aquí es donde me gustaría que también compartiéramos un poquito, qué es lo que pasa cuando no tenemos una imagen tan fidedigna, tan limpia, tan pura de mamá. Se ha hablado mucho de que el día de las madres debe ser ese momento de festejo, de celebración, de exaltar todas las virtudes, pues de bondad, de abnegación, de sufrimiento de las madres, la madre como la flor, la madre como la rosa que todo el tiempo está al pro de sus hijos y la mujer bella. Pero qué es lo que pasa cuando la relación con mamá no es tan de... con ese sentimiento. Qué es lo que pasa cuando nos tocan historias de vida con mamás difíciles, con mamás con historias complejas o con mamás que quizás no fueron del todo cariñosas. Y es aquí donde necesitamos echar ese clavado de introspección, ese clavado de conocernos y de reconocer cómo fue esa relación con mamá. A veces no sentimos esa conexión real, sobre todo si nos cuidó nuestra abuela, nos cuidó nuestra tía o alguna hermana mayor, cuando quizás mamá no estuvo presente, cuando tuvimos que quedarnos al cuidado de otra persona o simplemente cuando esa figura no existe. Sin embargo, a pesar de todo eso, el papel de mamá es real, el papá de mamá existe y es la parte donde yo quisiera que nos adentráramos a conocer este aspecto de la buena vibra con respecto mamá. Tomemos en cuenta algo. Mamá es el primer vínculo que tenemos con la vida y que gracias a ella te encuentras en este mundo. Mamá es el primer vínculo que tenemos en la vida y gracias a ella te encuentras en este mundo. Qué curioso. A veces cuando tenemos una relación trastocada o difícil con mamá, no nos damos cuenta que nos estamos vinculando desde ese mismo lugar o de ese mismo aspecto con esa imagen de la vida. Fíjate que la relación con mamá está estrechamente vinculada con la intuición, con el arraigo a la tierra, la reflexión, la fecundidad, el nacimiento de los proyectos, de la nutrición, la capacidad de amar, la generosidad, la sensibilidad y sobre todo de la abundancia. Entonces cuando nos damos cuenta que no hacemos caso a nuestra intuición, cuando nos falta arraigo a la tierra, arraigo a los valores, arraigo al hogar, cuando no logramos conectarnos desde esta mirada de reflexión, desde la mirada a lo mejor del nacimiento de los proyectos, problemas alimenticios, con esta capacidad de amar, de conectarnos con otras personas, con la abundancia. Cuando tengo este problema de que el dinero no llega o si llega se va inmediatamente, es momento quizás de empezar a revisar cómo es la relación con mamá, porque toda esta energía está estrechamente vinculada a la parte materna, a la parte de nuestra propia feminidad. Y aquí es donde yo quisiera que llegáramos justo a esta reflexión. Cuando no conectamos con la energía de mamá, cuando esta energía resulta ser tóxica o esta relación está rota, independientemente de que esté viva o no, resulta que tenemos problemas de conexión con los demás, no enraizamos en ningún lugar, nuestros proyectos cuesta trabajo echarlos a andar, no tocamos nuestra sensibilidad, el dinero no llega a lo que te decía o se va muy rápido o presentamos problemas de alimentación. Fíjate si tú en algún punto de tu vida has experimentado este tipo de distorsiones y yo te invito a que a partir de ellos trates de mirar cómo se encuentra la relación con mamá, cómo te encuentras tú en función de esa relación con mamita. Si puedes déjamelo aquí en los comentarios, te agradeceré que por favor compartas este vídeo, compartas esta transmisión si nos escuchas desde TuneIn y si estás aquí en Facebook por favor que etiquetes a tus amigos, a tus seres queridos, a tu familia para que este vídeo también sea compartido y muchas más personas puedan hacerse responsables de aquello que escuchan y pueda tocarle su corazón. Voy viendo que ya se están conectando más personas, muchas gracias, cuñada, por aquí todos los nuevos que van entrando, háganme saber por favor que están aquí presentes, escríbanmelo aquí en los comentarios para que yo sepa y pueda mandarle sus saludos. Fíjate también, cuando decimos, ay mamá, ¿por qué no cambias? O mamá, ¿por qué eres tan necia? Nos negamos, cuando hacemos esto, nos negamos el camino de vida que nos llega de mamá. Fíjate, formamos parte de nuestra madre, pero finalmente pertenecemos a nuestras vidas. Te voy a repetir esta frase, formamos parte de nuestra madre, pero pertenecemos a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? No pertenecemos a la vida de mamá. Somos parte de ella, mamá es parte de nosotros, pero mi vida es mía. Entonces, comenzamos a sanarnos, comenzamos a trabajar en este nuevo papel que miramos de mamá cuando dejamos de quererla cambiar. Cuando evitamos, pone nuestra energía en eso y la enfocamos en vivir nuestra propia vida. Si tú te has apartado de mamá porque en su momento fue violenta, porque atentó contra tu integridad o simplemente porque no estuvo, ojo, es necesario que también te tomes esa pausa y observes si realmente quieres estar cerca, porque no es lo mismo la relación que el vínculo. Es algo que me gusta mucho ayudarles como a diferenciar. No es lo mismo la relación que el vínculo. ¿Y qué es lo que sucede? Puede que tengas una muy buena relación con mamá en la distancia y que el vínculo esté limpio, que el vínculo no sea tóxico. ¿Qué es lo que nos desmitifica esto? Que no porque tu madre haya sido quizás una persona tan positiva o tan bondadosa, significa que la tengas que querer. Significa que sí, la tienes que respetar, tienes en este punto de honra, de reconocimiento por la vida, pero no necesariamente que haya un cariño implícito hacia ella. ¿Por qué? Porque también nos enfrentamos a esta distorsión cultural donde pensamos que los hijos son perfectos o para ser un hijo perfecto, tienes que querer y obedecer a mamá a pesar de que te haya hecho daño o que haya sido quizás tóxica. Entonces, nos damos cuenta mucho de la humanidad de mamá. Esto es a lo que quiero llegar con esta reflexión. No necesariamente implica el día de las madres que tengas que ver toda la belleza o solamente el aspecto positivo de mamá, que quizás fue aquellas cosas que resaltamos el pasado 10 de mayo, sino que también nos podamos dar cuenta de todos sus errores, de todos sus aciertos, de todos sus fallos y a pesar de eso poderla honrar, a pesar de eso poderle dar un lugar en nuestra vida. Esto nos lleva justamente a honrar a mamá a través de un acto profundo del corazón y sobre todo muy muy personal. Que nadie te diga cómo tienes que acercarte o cómo limpiar este concepto de la mamá perfecta porque solamente cada uno sabe cómo fue su propia madre. Entonces yo te invito a que llevemos esta reflexión. Poder tomar a nuestra mamá, poder aceptar toda esta historia de vida con mamá, es aquella que hacemos sin juicios ni tapujos. Es como darle un sí a la vida, es como decirle un sí a la abundancia, sí al cuidado, sí a la nutrición, sí a la amabilidad, sí a la ternura, sí a un amor mucho más grande que el de nosotros. Es como rendirte en esta fuerza cósmica de decir, claro, me abro ante la fuerza de la vida, me abro ante la fuerza del amor y eso lo hago a través del primer vínculo que me conecta con esa fuerza que es justamente mamá. Entonces de aquí los voy saludando, muchas gracias por estar aquí presentes chicos, muchas, 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 muchas gracias. Voy a tener mensajes de angelitos, tenemos aquí las cartas listas para que por favor etiqueten a sus seres queridos, para que lo compartan, compartan esta transmisión en vivo. Recuerda que a mí me encuentras todas las mañanas a las 9 am aquí en tu estación de radio, soy de Rancho Radio Online, para que podamos compartir buena vibra y conciencia sobre temas que nos hagan ser mejores y tener mejor calidad de vida. Tengo una meditación aquí para ustedes, tengo un ejercicio de meditación que quiero compartir, pero no sé si quiero hacerlo ahorita o un poquito más adelante, sobre todo para que también haya más personitas que lo puedan experienciar. Pero justo aquí es para que podamos resignificar este papel de mamá. Yo personalmente tengo la fortuna de vivir muy cerca de donde está mamá, entonces tuve esta, digamos, oportunidad o esta gran alegría de poderla ver el Día de las Madres. Sin embargo, sí he vivido experiencias donde mamá no está cerca y es sobre todo porque bueno, particularmente su cumpleaños, el cumpleaños de mi madre está muy cerca el Día de las Madres, entonces hay veces en que no la veo el 10 de mayo y te he de confesar que sí la extraño, o sea, si hay momentos en que digo carajo, no sé dónde está mamá, sí la extraño. Y como todo, pues que también hay relaciones en donde hay que pulir, hay que pulir ese vínculo y sobre todo en la medida que vas creciendo. Yo me fui dando cuenta particularmente la necesidad de empezar a limpiar o purificar ese concepto, esa relación de mamá, en la medida que fui creciendo, en la medida que también me fui haciendo más adulto, porque empezamos a tener puntos de vista distintos o formas diferentes de pensar que nos llevaron justo a tener diferencias, ¿no? Y estas mismas diferencias que quizás a lo mejor no estaban tan conectadas a su forma de pensar o a sus ideales, o inclusive a este llamamiento interno, este deseo interno de decir, mamá, me doy cuenta de que esto me hizo falta, me doy cuenta de esto que también tuve de ti, pero también me doy cuenta de esto que ya no me gusta. Entonces, que es también a lo que quiero llevar con esto al compartirte un poco de mi experiencia, que tú te des cuenta con esa honestidad, con ese sentimiento genuino, ¿dónde está parada tu relación con mamá? ¿Cómo te estás relacionando tú con ella? ¿Desde qué lugar te estás vinculando tú con este concepto? O si eres mamá, o si eres mamá, si tú ya eres mamita, ¿desde qué punto te relacionas con tus hijos? Si lo haces efectivamente desde ese amor incondicional, si lo haces desde el miedo, si lo estás haciendo conectada desde esta parte del deber ser, o si lo estás haciendo verdaderamente desde un aspecto de dar la vida por los hijos, o cómo das esa vida con los hijos. Entonces, me encantaría que las mamitas que ya están aquí conectadas también compartieran algunos de los comentarios. Déjenme ver si aquí en pantalla me aparecen, porque en la aplicación no los logro ver, para que de esta manera pueda ver un poquito de los comentarios que están compartiendo. Efectivamente, sí, aquí me los están colocando. Cuando pienso en mamá, me llega el recuerdo o el pensamiento de buena comida. Muchas gracias, Paco. Por aquí me dicen, vi a mamá solo por videollamada. Mi cumpleaños es el mismo día y mientras trabajaba mamá, nunca lo pude compartir con ella. Solo a partir de que soy mamá es como hemos podido festejarlo juntas, y este año, después de nueve años, otra vez sin ella. Cuéntanos, ¿cómo lo vives, Jimena? ¿Cómo ha sido para ti este tema de, pues, de otra vez no poder estar con mamá? Rosy, cuando pienso en mi mamá, me viene a la mente la naturaleza, el bosque, los carros y el río. Fíjense, conectado con el tema de la naturaleza. Muchas gracias, es que aquí me están apoyando en cabina, porque no me aparecen los mensajes, yo así como esperando. Ay, ¿por qué nadie contesta? Pero no, sí están llegando. Gracias, sí, Velo Solorzano, muchas gracias, Natangulo. Dice, debemos ser amorosos con ellas, como quisiéramos que nuestros hijos sean con nosotras en unos años, claro. Es la forma en como nosotros mejor podemos honrar el papel de mamá, nosotros dándole ese amor a nuestros hijos. Muchas gracias por compartir. Rosy Reyes, gracias por etiquetar a tus seres queridos. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Gracias, Lulis García, a todas las personas que en este momentito se encuentran con nosotros, porque esto nos ayuda a que llegue este comentario al mayor número de personas. Por ejemplo, aquí dice, comentario anónimo, siento que no quiero a mi mamá. Fíjate que a ti que nos compartes este comentario anónimo, muchas gracias por compartir. También debemos de quitarnos un poquito de estos estigmas, ¿no? Justo lo que yo te decía. A veces, sobre todo los latinoamericanos, entiéndase México, Colombia, Puerto Rico, chilenos, argentinos, estamos muy condicionados a pensar de que mamá tiene que estar pegada siempre como esta imagen toda la vida, que la tenemos que querer por encima de todas las cosas. Y el pensamiento no es tan incorrecto, pero también hay que entender desde dónde viene. Si tuvimos una mamá difícil, una mamá con una historia compleja, una mami tóxica, es muy natural y es muy sensato poder decir que quizás no la queremos o que quizás no quiero estar con ella o que prefiero tenerla en cierta distancia. Y que esto, yo te invitaría a que lo llevaras un poquito hacia tu corazón, trataras de observar un poco más hacia adentro, que esto no te haga sentir culpable. Sino más bien, ¿desde qué punto, desde qué manera puedo tener una relación saludable con mamá sin que esto implique tener yo que modificarme o que mi mamá se modifique por mí? Porque recordemos que al final del día somos seres humanos. Y a veces, bueno, no a veces, creo que siempre, en la medida en que nuestros papás se envejecen, les cuesta más trabajo cambiar o les cuesta más trabajo poderse adaptar a otras formas de pensar. Entonces, yo te lo llevaría más bien como esta reflexión de que no te sintieras culpable por no querer tanto a mamá como quizás te dijeron que tienes que quererla. Quizás a lo mejor en tu caso habría que revisar desde dónde te conectas, desde dónde te vinculas con esta imagen de mamá, para que tu relación pudiera ser lo más sana posible en la distancia correcta. Porque obviamente ahí hay un síntoma que refleja la falta de amor. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Ha sido triste, me dice Jimena. Ha sido como vincularlo con la ausencia, claro. Pero la ausencia también tiene muchos potenciales. La ausencia tiene muchos potenciales porque justamente cuando logramos extrañar a la persona, llámese mamá, llámese papá, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestras mascotas inclusive, en la ausencia te das cuenta lo mucho que quieres a la persona. En las ausencias, cuando extrañas a alguien es cuando te das cuenta qué tan grande y sobre todo qué tan fuerte es ese amor. Entonces hace que cuando vuelves a ver a la persona o vuelves a convivir con ella, la disfrutes más. Te des la oportunidad de extrañar a la persona para disfrutarla mucho mejor. Y yo te aseguro Jimena que cuando vuelvas a ver a tu mami, cuando vuelvas a viajar acá y vuelvas a tener aquí a tu mami de cerca, la vas a disfrutar mucho, 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 mucho más. Por eso, por eso sabiamente dicen, ¿no? En vida, hermano, en vida, ¿no? Tratemos de aprovechar y de estar muy cerca de nuestros seres queridos. Pues muchas gracias por compartir, chicos. ¿Les parece que pasemos a nuestra meditación? Quiero compartirles una meditación sistémica que nos va a permitir poder resignificar este papel de mamá. Y si deseas acompañarnos con este ejercicio, yo te pido que lo hagas desde el corazón y con mucha humildad y con muchas ganas. Al final del ejercicio voy a estar leyendo unos mensajitos de sus ángeles para que podamos compartir todos y podamos pues también un poco detener esta luz espiritual, ¿sale? Te voy a pedir que te coloques en una posición cómoda. Si nos estás escuchando en el volante o nos estás escuchando en algún momento que a lo mejor pueda comprometerse tu integridad, si tienes la oportunidad, por favor, simplemente coloca tu dispositivo de audio y tú colócate sentadito de tal manera que puedas integrar este ejercicio. Y si me estás viendo en este momento a través de Facebook Live, date la oportunidad, colócate en una posición cómoda. Con tu espalda derecha vas a respirar bien profundo unas tres veces. Este ejercicio que te propongo el día de hoy te va a ayudar a conectar mejor con esa relación de mamá y también a obtener nuevos beneficios como que vincularte mejor con la vida, a nutrirte más inteligentemente, mejorar tu autoestima, tu confianza, mejorar tu salud, tu intuición y para que puedas abrirle caminos al éxito y a la abundancia a través de este ejercicio. Entonces yo te pido que lo hagamos desde el corazón. Trata de no racionalizar tanto las palabras, sino más bien sentirlas. Vas a cerrar tus ojos y respira profundamente tres veces. Permite que tu mente y tu corazón se sincronicen al compás de tu respiración. Que tu respiración vaya marcando el ritmo y vaya compasando todo el lenguaje de tu cuerpo. Observa como tu respiración poco a poco va permitiendo que la espalda se relaje, los hombros, la mandíbula, la cadera y la cintura. Permitiendo que poco a poco tu cuerpo se relaje. Suelta por completo toda resistencia, todo deseo de controlar. Si en algún momento llega algún pensamiento a tu mente, algún recuerdo, alguna tarea o algún pendiente, simplemente reconocelo, observa aquello en lo que estás pensando y suéltalo. Suéltalo, déjalo ir. Aquello que necesites hacer o realizar al rato, ahí va a estar. Regálate este espacio para ti. Con tu mente, vas a proyectar la imagen de tu mamá. Trae una imagen de tu madre frente a ti. No importa de qué edad la veas. La edad en la que la observes va a ser la más perfecta para ti. Si la quieres ver en su edad actual o si la quieres ver más de joven. No importa si mami ya haya afinado, si mami ya haya trascendido. No importa. Si no conociste a mamá, tampoco importa. Coloca la imagen de una figura femenina a la que le puedas decir mamá. Observa bien esta imagen de mamá. Observa con lujo de detalle. Mira su rostro, su cabello, sus ojos, la ropa que trae puesta. Trata de ser muy consciente de toda esa imagen que representa a tu mamá. Y ya que la tienes en frente de ti, vas a ir repitiendo mentalmente o en voz baja estas palabras. Trata de no racionalizarlas. Trata de sentirlas. Mamá, te acepto tal y como eres. Tú eres mi mamá. La única y la verdadera. Si tú eres mi madre, entonces yo soy como tú. Todo lo que está en ti, también está en mí. Y estoy de acuerdo con que así sea. Tomo todo lo bueno que me diste. Así sea mucho o poco, es suficiente y me basta. Y del resto me encargo yo y lo hago por mí mismo, por mí misma. Mamá, de ti he recibido la vida. La tomo y la respeto. Hagas lo que hagas y estés donde estés. Yo me quedo en la vida. Y hago algo muy bueno con ella. Y respira profundo. Lleva todo este mensaje a tu corazón. Permite que estas palabras se conecten con tu cuerpo para que percibas tu vida de un modo diferente a partir de hoy y puedas asumir lo tuyo y puedas asumir lo tuyo de manera diferente de como lo hizo mamá. Al nosotros reconciliarnos con esta imagen, aceptando tal y como fueron las cosas, en esta perfecta rendición de que la vida es perfecta, de que la vida es como tiene que ser. Y esto nos permite abrirnos a los campos de la perfecta abundancia, de la vida, de la alegría, de la nutrición, del amor y de la sensibilidad. Observa qué sucede a nivel del cuerpo, si se mueve algo a nivel interno, si se movió alguna emoción. Y aquello que hayas sentido, que hayas sucedido, está bien, es correcto y es perfecto. Y respira profundo. Observa qué es lo que sucede con esta imagen de mamá. Cuando te sientas listo, te sientas lista, vas a abrir lentamente tus ojos. Y me vas a platicar cómo te sentiste. Anótamelo aquí en los comentarios. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo fue para ti hacer este ejercicio de reconocimiento de la vida a través de mamá? Y recuerden que tenemos mensajitos de sus ángeles. Todavía tenemos tiempecito para conectar con la energía de los ángeles para compartir mensajitos. ¿Qué les pareció esta meditación, chicos? Platíquenme cómo se sintieron, cómo fue para ustedes repetir a nivel interno estas palabras. ¿Cómo ha sido para ustedes? Veo que ya empezaron a llegar algunos comentarios. Muchas gracias. Por aquí me dicen, ok, sí ha sido un poquito triste vincularlo con la ausencia. Ok, bueno, referente al tema de no haber podido convivir con mamá. Por aquí me dicen que sí, sí quiero meditación. Compárteme aquí en los comentarios, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue con respecto a este ejercicio de reconciliación del enemigo? En la energía materna, en la energía con respecto a mamá. Más allá de cualquier celebración comercial, más allá de cualquier aspecto más material, es darnos cuenta cómo nos conectamos con la energía de vida a través del papel de nuestra madre, que fue el primero que llega a nosotros. Por aquí nos dicen, me dio más paz, tenía ganas de llorar y se me quitaron. Genial, el cuerpo relajado. Muchas gracias por compartir, gracias por estar aquí presente. Fíjense que este ejercicio parece en palabras sencillas. Está obviamente, tiene una estructura, está compuesto de determinada manera. Para que nosotros podamos entender que esta fuerza de vida es primero reconocer de dónde viene, dar gracias por lo que viene, pero también hacernos cargo de lo que sigue. Entonces, aunque son palabras realmente sencillas, conectan con una parte muy interna de nosotros que mueven fibras sensibles. Por ello es que los invito a que me platiquen cómo se sintieron. Por aquí me dice Anónimo, yo lloré. Está bien, lo que sea que hayas sentido está bien que conecte con una parte interna, que conecte con algo de ti, porque solamente de esta manera, al nosotros reconocer cuál es la emoción que nos está moviendo, que nos está embatiendo, es como podemos entonces tomar las riendas de lo que sigue. No podemos gestionar algo que no conocemos, chicos. Entonces, necesitamos saber qué es lo que estamos viviendo, con qué emoción conectamos a través de este ejercicio. Muchas gracias por compartir, chicos. Genial, aquí veo que se siguen conectando, pero a algunos les está dando penita. No tengan pena, compártanos, compártanos cómo se sienten. No olviden que yo estoy aquí todos los martes 9 de la mañana compartiendo con ustedes desde... Soy de Rancho Radio Online, aquí en su estación de radio, por TuneIn y por Facebook nos encontramos todos los martes a las 9 de la mañana. Muchas gracias por estar aquí, chicos, por esta meditación, por compartir todos juntos. Vamos a pasar a los mensajitos, ¿les parece? Y voy leyendo también sus mensajes conforme vayan llegando. Entonces, si quieres que hagamos una pregunta a tus ángeles, házmelo saber, anótamelo aquí en los comentarios. Tengo aquí ya las cartitas listas para recibirte y para empezar a canalizar mensajes de tus guías de luz, de tus angelitos, para que se hagan presentes en este momento. Así que déjense caer con las preguntitas. Y aprovecho para compartirles también que yo me encuentro a través de mis redes personales www.mikearian.com Estoy todos los martes también. Hoy, al ratito, en la noche, a las 8 de la noche, me encuentras en una transmisión en vivo en mi canal directamente en Facebook. A mí me encuentras para poder agendar una sesión de sanación, una angeloterapia, una sesión de biodescodificación en www.mikearian.com Ahí es donde encuentras mi información, donde puedes saber dónde me encuentro. Y, pues bueno, puedes también visitar mis redes sociales. Me encuentras como Mike Arian en Facebook, Instagram y YouTube, donde también vas a encontrar ejercicios como este, ejercicios exclusivos y gratuitos 100% en mi canal de YouTube. Por aquí me dicen, al final de la meditación, mi mami se volvió una rosa roja. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias, Lulis, por compartir. Paco Angulo, un mensaje para mi madre, Socorro Salgado Vargas. Ok. Vamos a empezar a conectar con la energía de Los Ángeles. Pido que estos mensajitos no solamente sirvan para... Mira, se salió la cartita. Que no solamente sea para la persona que están preguntando, sino para todos aquellos que lo necesitamos. Ok, mensajito para Socorro. Arcángel Uriel. Bendición escondida. Estoy iluminando esta situación para que logres ver todas las bendiciones que traerá a ti y a todos los involucrados. Bendición escondida. Te voy a leer el significado, lo voy a ampliar un poquito más. Este mensajito para Socorro que su hijo está mandando para ella. Muchas gracias por compartir, Francisco. Mira. Bendición escondida. El mensaje de esta carta es... Todo sufrimiento es opcional. Procura no anhelar nada del pasado, pues el pasado no tiene nada más que ofrecerte. El futuro solo será el reflejo de las decisiones que tomes el día de hoy. En poco tiempo podrás comprender cómo todo está sucediendo en tiempo y en forma perfecta. Puedes pedirle a tus ángeles que trabajen contigo a través de tus sueños y que te ayuden a comprender esa situación que ahorita te agobia. Traeré claridad ante cualquier situación que necesites comprender. La importancia de pedirle ayuda a Arcángel Uriel, porque ahí es donde se encuentra la bendición oculta, la bendición escondida, aquello que no hemos alcanzado a mirar. Más significados de esta carta. Date cuenta de las coincidencias de tu alrededor. Al no haber coincidencias, reflexiona sobre el mensaje que tus ángeles traen para ti. Toma nota de los encuentros que parecen ser casuales y pregúntate por qué se está cruzando esta persona, esta situación o este conflicto en mi vida. Habrá nuevos personajes importantes que conocerás y que traerán bendiciones e información que necesitamos hacer llegar a ti. Mantente atenta. Observa las bendiciones ocultas que vienen a través de las personas de tu alrededor. Mensajito entregado, muchas gracias. Miren, aquí nos está acompañando el gatito sanador. Vamos a ponerlo en cámara. Este chamaquito se llama Darwin. Aquí los que nos estén escuchando y no nos vean, es un gatito, es el gatito de la casa. Y siempre se hace presente cuando hacemos canalizaciones angelicales. Siempre se hace presente y aquí lo tengo al ladito. Aquí les mando muchos, 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 muchos saludos. Venga, otra preguntita. Voy a sacar una más de Arcángel Miguel. Para que nos acompañe con este tema de la situación del Día de las Madres. Voy a sacar un mensaje global. Para todos aquellos que nos estén escuchando, que a lo mejor no puedan escribirnos o compartir, pido para ustedes un mensaje. Ya salió. Es momento de abandonar esta situación malsana. ¿Qué se refiere esta cartita de Arcángel Miguel? ¿En qué áreas de tu vida necesitas enfocarte en este momento? Pide ayuda para escuchar las respuestas y para tener el valor de realizar cambios saludables en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Momento de abandonar aquella situación que no te está ayudando a compartir o no conectarte de maneras correctas. Si en alguna parte de esta celebración del Día de las Madres o de esta relación con respecto a mamá tuviste este duelo o esta dificultad, tienes que observar cómo te estás vinculando a partir de este momento. Pide ayuda para escuchar las respuestas y dar el valor para realizar los cambios que necesitas con respecto a la relación de tu mamá. Independientemente si vive o no vive. Acuérdate que no influye el hecho de que esté viva o no. Influye cómo me relaciono yo desde nivel mente, nivel corazón con ella. Independientemente de que todavía la tenga en vida o no. De eso depende. Muchas gracias. Por aquí me dice mensaje con respecto a mi situación de pareja. Claro que sí. Va para ti Jimena. Ahí está. Se salió. Compasión. La carta de la compasión. Arcángel Zatiel. El Zatiel anda muy fuerte últimamente. Todos los involucrados están recibiendo ayuda. La compasión. Creo que tus ángeles en este aspecto lo que te quieren compartir es pues un poco también esto desde donde nos estamos equilibrando, conectando con la pareja en este caso. Te lo voy a ampliar. Te voy a ampliar el significado. Dice Arcángel Zatiel. Presta atención hacia los mensajes del cielo. No hay situación que el amor en forma de compasión no resuelva. Permíteme yo te sostendré cuando sientas que has perdido la fuerza. Entrega cualquier juicio en mis manos y mi luz te envolverá con gran luz y poder ayudándote así a suavizar tu corazón. Hay que revisar un poco el tema de los juicios. ¿Cómo hemos enjuiciado a la pareja? Si estás preocupado por tu pareja, puedes pedir a Arcángel Zatiel que intervenga ayudando a traer consuelo y ayudar a las personas necesitadas. Él te ayuda a convertir este sentimiento en compasión. Momento de perdonar y de no guardar resentimientos. Mensaje entregado, Jimenita. Muchas gracias por compartir. Observa mucho cómo te estás relacionando. Si hay a lo mejor alguna situación compleja por ahí, un tema de pareja, o si él no le está ayudando a gestionar sus emociones o sus conflictos a nivel laboral, que eso no permita en casa y mirarse un poco más en compasión para que esto les permita ser un poquito más genuinos entre ustedes y no mezclar los problemas ajenos dentro del contexto familiar. Un saludote para ti y también para él. Rosy nos manda corazoncitos. José Alfredo Chávez, bendiciones, gran líder. Muchas gracias, Freddy. Mi mensaje para mi salud y para mi hermano Mario Chávez. Ok, voy a sacar dos. Para tu salud, apóyate en Dios y en tus ángeles. Arcángel Miguel te dice, entrégales tu salud. Confía en tus ángeles, entrégales la situación de salud, ahora y por completo. Me hago a un lado y permito que los milagros brillen por sobre todas las cosas y sobre todos los involucrados. Lo que te está diciendo Freddy es un salto de fe. Lo que te está diciendo es un salto de fe, un salto de confianza, no solamente para que apoyes tu tema de salud en los médicos o en los cuidados personales que puedas tener, sino que también integres esta imagen de tu ser superior, tus guías, como tú le llames Dios a tu ser superior en el proceso de tu salud. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Aceptar ayuda, si te lo ofrecen, pedir ayuda a la familia y amigos, consultar a alguien con quien puedas hablar libremente de tus cosas y revisar cómo se encuentra tu estado interno. ¿Qué quiere decir esto? No pierdas el foco de que tu salud también se compone de la parte que no ves, la parte invisible, la parte interna que puede referirse niveles de colesterol, triglicéridos, sanguíneo, que no lo vemos porque está dentro del cuerpo, pero también aquello que no vemos a nivel emocional. Pide ayuda, apoya a atendidos en tus ángeles por la parte de tu salud. Y me comentas por aquí también de tu hermano Mario Chávez. Pasos firmes en tiempo perfecto para Mario, Arcángel Metatrón. Tu hermano está siendo guiado en la dirección correcta, aceptan lo exitoso que ya es. Le están hablando a él con esta fuerza de poder comprender un poquito más como su autoestima, sus pasos firmes, de no dudar de sus procesos de desarrollo personal. Y sobre todo, Mario, enfócate en mantener clara tu intención. ¿Con qué intención te levantaste el día de hoy? Ofrece tu día al levantarte a lo divino y obtendrás resultados divinos. Arcángel Metatrón te acompaña, acompañándote para que tengas nuevas ideas que se concreten en tiempo perfecto. Cada vez que Dios presenta una oportunidad enfrente de ti, sabe que cuentas con las herramientas necesarias para sacarlo adelante. Mario, inspiras a otros con tu éxito, empieza a tener mayor confianza en ti y en la gente que te apoya con pasos firmes. Es momento de seguir adelante. Es una cartita que dice sí, avanza, dale paso a aquello que necesitas avanzar. Esta es una confirmación de que sigas aquello en lo que estás emprendiendo. Muchas gracias, Freddy. Un abrazote, gran líder. Ok, muy lindo programa, bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Didel Gómez. Algo para respecto a mis miedos y temores, por favor y gracias. Muy bien, vamos a pedirle al Arcángel Miguel con respecto a las dudas y a los temores. Fíjate cómo te pide Arcángel Miguel que lo suavices con sentido del humor. Arcángel Miguel te dice, ayúdame a ver esta situación con humor para poderme reír de la naturaleza humana. Mantente dispuesta a ver tu experiencia desde otro punto de vista para atraer amor y energía. ¿Qué quiere decirte Arcángel Miguel? Suelta un poquito la expectativa de aquellos miedos que te están atando a tu supervivencia y trata de verlo con humor. Apréndete a reír de ti misma. Apréndete a ver esas bondades, esas virtudes que tienes tú, que te conectan con la alegría, con la risa, con el humor o con todos aquellos factores que nos permiten soltar la resistencia y soltar el control. ¿Qué te quieren decir tus ángeles, específicamente Arcángel Miguel? Que no te ancles a esos estados de miedo. Es natural tenerlos, pero si les das como este revés de humor, este revés de alegría, el miedo va a perder fuerza. El miedo se diluye y te permite ver las cosas con mayor claridad. Mensajito entregado para ti. Rosy Reyes pregunta de Fanny Reyes. ¿Por qué cuando sueña con gente que ya falleció se enferma? ¿Qué le quieren decir? Vamos a ver. Ok. Mira, salió la cartita volteada. Para Fanny Reyes. Muchas gracias por sintonizarnos, Fanny. Liberar la exigencia. Así como eres, eres perfecta para el plan de Dios. Hay que soltar la exigencia. Te acompaña Arcángel Janiel. Liberar la exigencia. Cuando vives con exigencia, Fanny, es como si sostuvieras la respiración adentro de una alberca y en algún momento has de parar porque si no acabarás contigo misma. Detrás de la exigencia, detrás de estos sueños con los seres queridos, hay un miedo a no ser lo suficientemente buena, no ser suficientemente comprendida o de exigirte demasiado. ¿Qué quiere decir esto, Fanny? Que no te exijas demasiado al momento de soñar con tus seres queridos. Es momento de enviarles luz. Es momento de no pensar en críticas o de pensar en aquellas cosas que no lograron estos seres queridos. Te están enviando sueños para que tú les regales luz, les regales una oración. Y desde este punto también protegerte tu energía para que no drenes todo tu campo energético, para que no lo drenes del todo. ¿Por qué? Porque es como si sintieras que cada vez que sueñas con algún fallecido, como que absorbe o chupa tu energía. Y no va por ahí. Se trata de hacer este reconocimiento de ellos, de tus seres queridos, de tus ancestros y soltarlo. ¿Para qué? Para que no sientas este drenado de energía. Mensajito entregado para ti, Fanny. Un abrazote. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Excelente programa. Me inspiras mucho en ideas. Muchas gracias, Vero. Voy a sacar una cartita para ti. Voy a sacar una cartita para ti, Vero Quiroz. Entonces, muchas gracias. Qué bueno que nos sintonizas. Gracias por acompañarnos. Y no dejes de invitar a tus seres queridos, a tu familia, que compartas este video con tu familia, en tus grupos, en tu muro, para que también estos programas de conciencia, en los que estamos trabajando aquí en Soy de Rancho, puedan llegar al mayor número de personas. Para ti, Vero Quiroz. Muy bien. Tú creaste esta situación y tienes el poder de cambiarla. ¿Qué te quieren decir? Encárgate, no, recárgate toda tu fuerza, toda tu alegría en ti misma para reencontrarte con tu poder personal. Permítete ser guiada por Arcángel Miguel hacia la manifestación y sanación de acuerdo a la voluntad de Dios, creando paz y bendiciones para ti y para toda la gente que está a tu alrededor. ¿Qué quiere decir? Tienes un poder creador impresionante. Casi que cuando dices algo, se cumple a los dos, tres días. ¿Qué quiere decir esto? Mucha mayor responsabilidad, mucho mayor cuidado de aquellas palabras que salen o emanan de tu boca, pero también de esta situación en la que te has encontrado quizás como dudosa o que no has sabido cómo manejarla, conéctate con tus ángeles, conéctate con Arcángel Miguel y también con tu poder personal para que de esta manera puedas transmutar la situación que aparentemente no es favorable a un escenario mucho mayor o más favorable. Tienes el poder de modificar esta situación. ¿Sale? Mensaje entregado. Gracias, dice Didel. Muchas gracias. Gracias, Fanny Reyes. Gracias y felicidades por tu programa. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Es muy grato para mí poder tener este espacio en esta estación de Soy de Rancho Radio Online porque no solamente conectamos con la gente que ya me conoce, sino con las personitas que están también del público de Soy de Rancho, de toda la comunidad tan linda de Missouri, San Luis y de todas las comunidades latinas de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que esto también es una oportunidad para que nos podamos hermanizar, podamos mirarnos como una sola entidad, como una sola unidad, como latinos que somos, no importa desde qué país seamos. Si a lo mejor somos quizás algunos mexicanos, pues bueno, ya vemos algunos aquí, pero también tengo entendido que hay presencia de colombianos, de ecuatorianos, de peruanos, de argentinos, de venezolanos, también en la comunidad de los Estados Unidos. Y esto es muy bueno porque esta diversificación cultural nos permite mirar nuestras diferencias, pero también nuestras similitudes. Entonces no nos dejemos hacer sentir menos latinos y mucho menos en un país donde quizás no nos tratan tan bien, ¿sale? Entonces cuidémonos mucho eso, sigamos fomentando nuestro desarrollo, nuestra parte de crecimiento personal. Y es parte de lo que yo les quiero compartir en el programa de todos los martes de esta hora de las 9 de la mañana en La Buena Vibra. Los voy saludando, José Alfredo, gracias por el mensaje de nuestros ángeles, por tu sabiduría. Muchas gracias. No es mía, la sabiduría es universal, es de todos. Yo solo la recopilo, solamente la recopilo. Me considero a veces como un curador de información porque a veces tenemos tanto acceso a información hoy en día y tanto que no sabemos por dónde empezar. Entonces más bien yo lo que considero ser como un curador de información porque esto pues es universal y está al alcance de todos, ¿sale? Buen día, dice Luisa. He estado despertando a la madrugada a 3, 4 de la mañana. ¿Qué mensaje me quieren dar? Muy bien, gracias Luisa por estar aquí con nosotros. Ya salió la cartita. Arcángel Miguel contigo. Luisa, hay que orar, hay que rezar más, hay que conectar, hacer estos enlaces cuánticos con la energía divina. ¿Qué te quieren decir? Entre 3 y 4 de la mañana te están hablando nueva percepción y nueva estructura. 3 y 4 de la mañana, el 3 es percepción, el 4 es estructura. ¿Qué te quieren decir al despertarte en estos horarios? Que estás trabajando también en otros niveles, en los niveles del sueño, para gestionar nuevo diseño, nueva estructura que baje a tu forma de pensar, a tu forma de mirarte. Es como si te dijeran, mantente alerta en los horarios porque también estás trabajando en otros niveles, a niveles psíquicos, a niveles astrales a través del sueño. Y lo que Arcángel Miguel te quiere decir es apóyate con quien quieras rezarle y pide su intervención a tus ángeles, a la divinidad, a la fuente universal, pide su intervención para que confíes en su guía con gratitud y gracia. Si necesitas un milagro, pide que te sea revelado en el momento en el que te despiertes. Pide que te sea revelado en el momento en que llegue a ti la información para que no se te olvide, porque normalmente cuando soñamos se nos olvida. Tres y cuatro de la mañana, Arcángel Miguel y la Divinidad. No es casualidad que te despiertes a esa hora. Si puedes, haz un libro de sueños. Anota qué es lo que recuerdas, lo que sueñas, para que tengas un poquito de hilo conductor entre los sueños y la información que recibes con ellos. ¿Sale? Mensajito entregado. Muy bien, Nora González. Hola. Hola, Nora. Muchas gracias por estar aquí. Vamos con una última cartita, chicos. Vamos con una última cartita. Vámonos con él. Miren, ya salió el mensaje semanal. El mensaje con los que los dejo durante esta semanita para volvernos a ver el próximo martes. La cartita se llama Lealtad. El mensaje es de Arcángel Gabriel. Me encanta cuando son de Gabriel porque son como muy limpios. Estos mensajes no son contundentes, fuertes, directos. Son como muy amorosos los de Gabriel. ¿Qué nos dice Arcángel Gabriel con respecto a la lealtad? Sigue leal a tu compromiso con la verdad y a tu misión de vida. Te estoy respaldando y te estoy inspirando. La lealtad del Arcángel Gabriel nos habla sobre ser leales a nosotros mismos. Les amplio el mensaje y con este nos quedamos para toda la semana. Como cuando eras niño, confía en que la alegría es tu estado natural del ser. Al ser leal contigo mismo con tu propio compromiso de dejarte guiar, estás siendo leal a tu felicidad. Tus ángeles te observamos y te guiamos todos los días. ¿Qué habría de faltarle a tu día a quien recuerda la presencia de Dios a su lado y la presencia de Dios en él? Como un niño, regresa a divertirte y a disfrutar de la vida. ¿Qué te hablan? Vuelva la inocencia, vuelva a conectar con aquellas cosas que te hacen sentir bien. No te tensiones pensando en que futuros negativos o en cosas que no han sucedido aún. Eres libre para reír. Goza, la dicha será la mejor brújula con la que te guiaré constantemente en tu vida. Otros significados con los cuales nos quedamos en esta semanita. Es momento de reflexionar sobre tu misión de vida, sobre un posible cambio de trabajo o giro del mismo. Se te estarán abriendo nuevas oportunidades para que utilices tus talentos no explorados. No hagas menos tus habilidades. Te estoy ayudando a descubrir qué de todo lo que puedes hacer te da más felicidad. Confía, tienes mucho aún por dar que no has dado todavía. Te recuerdo que tu reserva de creatividad es infinita. Ser feliz es tu primera misión. Fíjense, el mensaje de la semana es conecta con esta felicidad. Vínculate de maneras más genuinas como cuando eras niño. Como cuando eras niño. ¿Cuáles son aquellas cosas que disfrutabas cuando eras niño? Este es el mensaje con el cual nos quedamos porque finalmente eso es lo que nos lleva a ser felices. Es lo que nos lleva a tener estos estados de felicidad, de armonía, de buena relación con nuestros seres queridos. Y hoy retomando un poquito el tema de mamá, retomando todas estas celebraciones, que es lo que me hacía más feliz cuando era niño. Porque justamente con esa conexión de felicidad, con esa conexión hacia la inocencia, honramos a nuestra madre. De verdad. Con esa vinculación correcta a nuestra madre. ¿Sale? Pues me voy despidiendo chicos. Les agradezco muchísimo que nos hayan sintonizado. Aquí en Soy de Rancho Radio Online. Que nos estén escuchando desde todas las partes del mundo. Desde donde sea que te encuentres. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que se hicieron presentes aquí en la transmisión de Facebook Live. Los quiero mucho. Los apapacho con el corazón. Y nos encontramos nuevamente el próximo martes 9 de la mañana. Aquí en su programa La Buena Vibra con Mike Arián. En Soy de Rancho Radio Online. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Desayunen rico. Y nos vemos muy pronto. Chao.